Los que vieron este video saben que hay un hacker que nos tiene agotada la paciencia porque nos puso una trampa donde casi no explotan como un confeti. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Brudel! ¡Se explotó el camión con Spike adentro! Aunque no salimos afectados directamente, sí salió afectado alguien que trabajaba con nosotros. La única persona que estaba dispuesta a hacerle la contra a ese hacker que nos tenía cansado. Mejor conocido como Spike, que era un hacker que nos estaba dando la mano contra el otro hacker. Pero el problema no es ese, sino que no podemos hacer nada en contra porque según el hacker, tiene alguien muy cercano a mí secuestrado. Y el plan B es una persona querida tuya, que la tengo ahora mismo secuestrada. Y por eso es que hoy vamos a utilizar todos los recursos que tengamos a mano para descubrir si en serio él tiene alguien cercano a mí secuestrado. Y si es verdad, vamos a rescatar a esa persona y luego le vamos a dar su merecido al hacker porque realmente ya me tiene cansado. Así que suscríbete si todavía no lo ha hecho porque dependiendo de cómo salga la situación hoy, en los próximos días voy a hacer un directo por aquí por mi canal de YouTube con el único objetivo de darle el golpe final al hacker. Y la fecha específica de ese directo la voy a estar anunciando por mi Instagram. Así que ve a seguirme por allá si todavía no me sigue. Y ya que tienen esa información, los puedo dejar con el video. Bueno, gente, imagino que a ustedes ni siquiera hay que mencionar el otrite que me siento por lo que me hicieron hace poco. Es increíble, gente. Como en la vida, las cosas pasan de estar totalmente bajo tu control a de repente tú ni siquiera tenés idea de qué puede suceder. Y esto lo estoy diciendo por el tema del hacker. Ustedes saben que tenemos un enemigo que no es cualquier enemigo. Estamos hablando del mejor hacker de la historia. En mi opinión, yo nunca había conocido un hacker con tanto poder porque aún nosotros teniendo secuestrado a su abuelo que se encuentra justo dentro de mi casa. Ese pana no lo pensó dos veces para atender una trampa en la que casi, casi no explotan. Por suerte, no fuimos nosotros lo afectado directamente. Pero sí se le ha afectado a alguien a quien le cogimos muchísimo aprecio, que en paz descansa Spike. Para los que no saben quién es Spike, bueno, quién era, porque ya está en la otra vida. Spike fue un hacker que contratamos por la deep web para que nos ayude. Un hacker bueno prácticamente, aunque los hackers buenos no existen. Pero Spike era la única persona que a nivel de sistema y de hackeo le podía hacer la contraparte a ese tigre. Y lo eliminó porque se montó en un camión que yo fui quien lo envié y por eso me siento culpable. Y el camión explotó. Era una trampa. Pero nada, ese tigre de que va a pagar lo que ha hecho, lo va a pagar y llévense de mí. Porque todavía tenemos su abuelo. Mírenlo ahí donde está recotado, que parece que se durmió. Lo único que a mí me preocupa, aunque tengamos el abuelo del hacker, es que él me llamó diciéndome que tenía una persona cercana a mí. Y si le soy sincero, yo no le creo mucho, bro. Eso de que él tiene una persona cercana a mí secuestrada. No sé qué te opinas. Yo tampoco le creía, brother. Yo pensaba lo mismo que tú. Pero hoy estoy pensando como diferente. Porque es verdad lo que tú dices. Si él no tuviera a nadie secuestrado, ¿tú crees que él no hubiese puesto esa bomba? Él está viendo que nosotros tenemos a su abuelo secuestrado. Es verdad, brother. Pero ese punto es que a mí me pone en duda. ¿A quién él puede tener secuestrado? Porque son muy pocas personas en esta ciudad las que tienen un vínculo conmigo. Y cercano, cercano, cercano. Casi no hay. El hacker no conoce a nadie cercano a mí. Que no sea tú o Spike. Él no conoce a más nadie de mi entorno. Entonces no hay forma de que él tenga a alguien secuestrado. Porque tú estás aquí al frente mío y Spike ya sabemos dónde está. Ay, Dios mío. No me acuerdo eso de Spike, brother. Que me da rabia, mequillo. Me da ganas de explotar el viejo este con todo. No, no, no. Espérate, espérate. Porque la verdad hay que decirle. El viejo no tiene la culpa. Su nieto fue el culpable. Él no tuvo nada que ver con eso. El viejo viene siendo una herramienta para nosotros. Claro. Tú no puedes corromiarme a mí lo que mi nieto haga. Es mayor de edad. Es responsable de todos sus actos. Tú ves, bro. El viejo tiene razón. Nosotros no podemos cobrarle a él lo que su nieto haga. Pero espérate. Porque él tiene una persona cercana a mí, supuestamente, entre comillas. Y si es verdad que él tiene a alguien cercano a mí, secuestrado, viejo. Y a esa persona le pasa algo, lamentando el caso. Tú sí vas a tener que pagarlo, aunque yo no quiera. Olvídate de eso. Ven, llámalo. Que yo lo voy a convencer para que suelte a esa persona. Ah, no. Pues yo lo llamo. Si usted cree que usted lo puede convencer. Yo lo voy a llamar, pero no me haga llámalo en vano. Tranquilo. Que él tiene que hacerme caso. Porque no fui yo quien lo crie. Es verdad. Él tiene razón, brother. Si él fue quien lo crió, viene siendo su papá. Y a lo padre nunca se le desobedece. Eso es ley de vida. En los mandamientos está eso. ¿Y tú crees todavía que ese hacker tiene que ver con mandamientos y con ley de vida? Ese hacker no le hace caso a nadie. No me da caso. Yo le voy a dar con un batón que tengo ahí en la casa. ¿Cómo? ¿Usted le da su palo con el batón al hackercito ese? Tan guapo que se la da. Sí. Él se la da de guapo. Pero él tiene que respetarme. Porque él sabe que yo le doy su palo. Así mismo, mi viejo. De ese respetado. Pero mire, me voy a llevar de usted y lo voy a llamar. Pero oiga, trate de no cometer un error y explíquele lo bien que a usted se le ha tratado. Y que si él no suelta a esa persona, bueno, si es verdad que la tiene, que yo lo dudo que él tenga a alguien. Primero lo voy a comprobar que sea verdad que él tenga a alguien cercano a mí. Pero en un caso hipotético de que si él tenga a una persona secuestrada, usted le dice que lo suelte porque su vida es que está en peligro. Tranquilo, hombre. Que yo lo voy a convencer. Pero primero hablas tú con él. Está bien, déjeme yo llamarlo a confirmar si es verdad que él tiene a alguien cercano a mí secuestrado. Ahí lo estamos llamando. Vamos a ver si lo coge porque hoy me siento sin paciencia. Hoy no estoy en perder tiempo. Ok, lo cogió. Saludos, señor hacker de mentira. ¿Cómo se siente la tarde, día, noche, mañana de hoy? Pero el señor bajo educado hoy. ¿Bajé educado hoy? No, siempre he sido así. Siempre he sido educado. Yo lo que le pregunto, ¿qué fue que a usted se le metió en la cabeza que pensó tan bruto y explotó a una persona de mi equipo? No, ¿qué se me metió en la cabeza? No, es que ustedes a mí me quieren coger de relajo. Es que no, a usted nadie lo quiere coger de relajo, caballero. Todo lo que se le ha hecho y se le ha intentado hacer, usted se lo ganó. Y lo que más me sorprende es que tú siendo de que inteligente haya actuado de esa manera, le haya quitado la vida a Spike, el único hacker que estaba dispuesto a darnos la mano. Nosotros teniendo a tu abuelo aquí frente a nosotros secuestrado y ya lo estamos amarrando para amarrarle un bloque en el pecho y tirarlo para el mal. Yo soy tu mejor de un momento con él, porque yo a ti te dejé bien en claro que yo tengo a alguien secuestrado. Y si a mi abuelo le pasa algo, esta persona que está aquí es que lo va a pagar. Ese es el problema, brother, que de boca yo te puedo decir que soy el dueño de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel está ahora mismo dentro de la sala de mi casa, pero eso es de boca. Tú no tienes con qué comprobarme que tú tienes a alguien de mi círculo secuestrado. Eso nada más de boca que tú lo has dicho. Pero si tú no me crees, eso es sencillo. Mira la foto que yo te voy a mandar y tú me llamas cuando tú la veas. Oh, no, pues mándame la foto, eso es lo que yo quiero. Que tú me compruebes que en verdad tú tienes una persona cercana a mí, que ahorita tú estás confundido y secuestraste una persona random por ahí. Yo te voy a decir a ti, persona random, mira la foto mejor. Oh, oh, pero es que fue, oh, pero él se puso agresivo y creo que él le da. Ruso, él me va a mandar aquí una foto de la gente que él tiene secuestrado. Mejor para nosotros, brother, porque ahí confirmamos si es verdad que es alguien cercano y si no, lo decocotamos como quiera. Déjame verificar que ya me llegó el mensaje. Yo te voy a decir ahora mismo si yo conozco a esa persona. Espérate, brother, es verdad, ¿tiene alguien secuestrado? Mira la foto, pero déjame ponerle en grande. No, loco, no puede ser, ese es mi hermano. Ah, pero ese es el que tú me mencionaste. Qué duro, haciendo drift. Ese mismo, brother. Yo lo que quiero saber es cómo él se dio cuenta que ese pana es mi hermano y dónde lo encontró. Brother, pero tú no sabes qué le hackeó. A lo mejor te hackeó a ti en alguna foto que vio por ahí, lo vio junto y ahí se coló. Eso tuvo que ser, brother, que cuando él nos hackeó los teléfonos para ver nuestra ubicación, se dio cuenta con nuestra información personal, brother. No, wey, no me lo creo. Ahora la cosa cambia, bro, porque en mi mente yo estaba 150% seguro de que él no tenía a nadie cercano a mí, pero era mi hermano que tiene secuestrado. ¿Usted está oyendo, viejo? Pero yo te dije a ti que me lo pusiera para hablar con él y no me lo pusiste. Viejo, lo que pasa es que yo estaba confirmando primero si es verdad que él tenía a alguien cercano a mí secuestrado y por lo que veo es cierto, pero yo lo voy a llamar de nuevo ahora. ¿Qué decía ahí mismo? Ahí él me cogió el teléfono ya, viejo. Mira, brother, yo acabo de confirmar que es cierto lo que tú dices, ¿verdad? Tenías razón. Tú tienes una persona cercana, no, muy cercana a mí secuestrado. Pero según yo tengo entendido, tu abuelo fue quien te crió, viene siendo como tu padre. Y a ti se te olvida que yo también lo tengo aquí, entonces dime cómo lo hacemos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ahora tú tienes que seguir mis órdenes para ver cómo yo te voy a devolver a tu hermano y tú me vas a devolver a mi abuelo. Pero ¿cómo que seguís tus órdenes, brother? Si lo que igual no es ventaja. Tú tienes a mi hermano, pero yo tengo a tu abuelo. Ahora mismo estamos en igualdad de condiciones. Tú no tienes derecho a exigirme. Mejor llévate de mí. Vamos a hacerlo sencillo. Entrégame a mi hermano. Yo te entrego a tu abuelo y ahí se quedó la cosa. Y después nos vemos por ahí y resolvemos. Porque tú y yo tenemos par de cosas pendientes. Que no, las cosas no son así. Ustedes me quitaron un dinero. Y ahora ahí esos dineros. Se quedan en la gente. Sí, hijo. Esta gente son buenas. Suéste ese muchacho y vámonos por la casa. Papá, mire. Mejor, eso tranquilo. Y déjeme resolver mi asunto yo. Usted ve, viejo. Usted lo que crió fue un nieto malcriado. Usted le está dando un consejo y lo que está diciendo es que no se mete en su asunto. Mi hijo, esta gente son poderosas. Yo ni te voy a decir lo que yo vi en un cuartico. Pégrese, no le diga lo que hay en el cuartico. No, no le diga eso, que eso es secreto. Yo tuve la confianza de llevarlo a usted para allá. Ah, pero que mi abuelo lo anda metiendo para el cuartico. Ah, no, pues mire. Usted lo que puede hacer, que lo hace por ahí. ¿Cómo que quédeme por ahí? Si yo fui que te crié a ti, malagradecido. Usted ve, usted lo que crió eso mismo fue un malagradecido. Pero no se apure, que él va a tener que llevárselo a usted, porque usted no se puede quedar aquí. Y mi hermano tiene que aparecer. Entonces dime, ¿cómo es que lo vamos a hacer, brother? Entrégame a mi hermano y yo te doy a tu abuelo. Brother, mira, vamos a ser sencillo. Vamos a ver en persona. Y te recomiendo que venga bien al majo. Que te venga con todo lo que tú quieras. O sea, tú me estás retando prácticamente. Me estás diciendo que nos veamos en persona y que vaya bien al majo con escudo y con todo lo que yo tenga. No sé, no retándote que estoy. Pero sí te recomiendo que venga bien al majo. No, me vengas con vueltas, con cosas raras, distraicción. Quien pidea, él negocia contigo. No, pues está bien. Mándame ubicación, vamos reunirnos. Yo voy ahí bien al majo. Y tú sabes que a nivel de computadora tú me llevas ventaja. Pero con armamento, tú no puedes inventar conmigo. Así que en esta vuelta no me espero nada raro. Y tu abuelo se queda en un lugar trancado. Que si a mí me pasa algo, nadie lo va a poder sacar. Y tu abuelo se va a morir de la peor manera. De hambre y de sed. Tranquilo, que a ti no te va a pasar nada, brother. Y yo también me voy a asegurar que a mí no me pase nada. Tú ves, ahora sí estamos hablando. Pues está bien, no hay problema. Mándame ubicación y nos vemos allá. Yo voy ahí bien armado y bien preparado, como tú dices. Oh, dale, nos vemos aquí. Chao, chao. Oh, chao, chao, dice él. Brother, ¿tú sabes lo que acaba de decirme ese tigre? Dime, ¿con qué te saltó ahora? ¿Qué te dijo? Oh, pero él me dijo que me arme bien. Que busque tú el equipamiento que yo tenga. Y que nos reunamos en persona, pero bien armado. O sea, ¿para qué él me va a pedir que me arme bien? ¿Para darle a él mismo? Yo no creo que sea para eso, ¿no? Seguro él quiere quitarle el armamento o algo así. Quítale el armamento. Está bien que tú me digas que él me puede hackear el Wi-Fi. Que me puede hackear el teléfono. Pero mi dos manos, él no me la va hackear. Porque en el momento que él salte con algo loco, le voy a pisar una AK-47, viejo. Ay, no. A mi nieto no, chao, séamelo. Que él es bueno. Él es bueno, oye. ¿Pero bueno para qué? Él es bueno para agarrarlo y darle una pera por charlatán. Para eso mismo. Para eso mismo. Déjame ir a buscar a mi caco y mi chaleco. Y par de arma larga allá arriba. Porque él me citó y me dijo que vaya bien armado. Y eso es lo que va a pasar. Ahora sí estamos ready. Mire, viejo. Vamos con este armamento enfrentando con su hijo. Pídale a Dios que él no intente nada extraño. Porque usted no está viendo, ¿verdad? Cómo andamos de preparado. No, yo le voy a decir a papá Dios. Para que él no se vuelva loco. Porque él no va a poder con esa metralladora. Bueno, te lo digo porque yo la probé. Cuando tú me dejaste aquí contando. Ah, es que usted se puso a ponerle mano, ¿verdad? Yo lo encontré con una armadeta agarrada. No, pues mejor para que usted ore por él. Y le pida a papá Dios que le toque la cabeza y la mente. Y que él no ponga un huevo en este junte. Porque esta es la última oportunidad que él tiene de negociar. Y de que usted se vaya para su casa y devolverme a mi hermano. Porque después de aquí yo vengo agresivo. Y no voy a hacer la negociación de nadie. Dale, dale para allá. Que yo confío en ti. Yo estoy más de tu lado que del lado de él. Oh, oye, como el viejo está más del lado de nosotros que del del nieto. Sí, en verdad yo hasta cariño le estoy cogiendo al viejo este. Me da pena por el hackercito. Así es la vida, brother. Al hacker la vida le mandó un abuelo admirable. Pero él no lo aprecia. Porque si él fuese otro hace rato que mi hermano estaría aquí en la puerta. Para que yo lo libere a usted. Pero él no está en eso. Él está en otra vuelta. Pero nada, yo lo voy a dejar aquí trancado, viejo. Y nos vemos cuando regresemos. Si algo sale mal, lamentando el caso, usted no va a poder salir de aquí. Porque esa puerta no hay forma de abrirla de adentro. Así que si usted ve que la hora van pasando y nosotros no llegamos. Empiece a comer billete de eso. No se deje morir de hambre. Hablamos ahora, viejo. Tranqué aquí entonces. Ok, ahí nos fuimos. Vámonos, brother. Vámonos, vámonos, vámonos. Estamos preparados para lo que sea. El hackercito ese piensa que nos va a coger de relajo a nosotros. Dice que vayamos para su ubicación. Que vayamos bien armados y bien preparados. Que es lo que quiere negociar. Espero que sea negociada de verdad. Y que no salte con nada extraño. Porque lo único que lo está salvando a él ahora mismo. Es que tiene a mi hermano. Porque si él no tuviese a mi hermano. No llévense de mí que hace rato el hacker estuviese lejos. Ruso, cáeme atrás. Vamos a llegar a su ubicación en lo que canta un gallo. Y vamos a probar si es verdad que esto es R.W.V. tan bueno. Sígueme, ven. Vámonos. Brother, esta vez no nos podemos confiar. Tenemos que ir precavidos. Porque tú viste lo que le pasó a Spike. Lo explotó ese hacker. Ruso, llévate de mí. Lo que le pasó a Spike a nosotros no nos va a suceder. En primer lugar, damos al mago a tal odiente. Y vamos trabajando bajo la desconfianza. Cuando nos apiemos en ese lugar. Vamos a andar apuntando para todos lados. Y cualquiera que se nos pegue de manera extraña. Arratrillado. Son 200 balas que tiene esta arma. Tú tienes razón en eso. Yo solo te lo digo para que andes con cuidado. Tranquilo, que con cuidado andamos, Ruso. Nosotros andamos con cuidado. Ya desde que agarramos este armamento de allá de mi casa. Dale, suave, brother. Que estamos casi llegando. Al parecer ellos están en la playa. Y la playa está a duequina de aquí. Sí, mira, por aquí abajo. Bajamos por aquí con cuidadito. Recuerda andar por cada zona. Hay que verificar bien antes de llegar. Tranquilo, vamos a dar una vuelta de reconocimiento de perímetro. Que no haya nada extraño por aquí. Y por lo que veo, este parqueo está totalmente vacío. Aquí no hay ni un vehículo, brother. Aquí fue que él nos citó. Aquí yo no veo nada ni nadie. Precisamente por eso, cuando explotaron Spice, estaba solo el lugar. Hay que tener mucho cuidado. No, pues vamos a hacerlo sencillito. Bien, vamos a pararnos aquí adelante. Y sacamos las armas. Tú me cubres la espalda y yo te cubro el frente. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo entonces ahí? Mejor de ahí se daña. Dale pa' acá, bro. Y bien, vamos a verificar que toda la zona te limpia. Cúbreme la parte de atrás y yo voy cubriendo el frente. Cualquiera que se me pegue lo voy a cribillar. Si tuve algo ruso, me dice de una vez, brother. No podemos permitir que no pase nada. No, loco, pero seguro que esto es la ubicación. Porque aquí no hay nadie. Yo creo que él se confundió, ¿verdad? No, no, no. Espérate, espérate. Estoy viendo a alguien aquí. Ven, 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 ven. Espérate, espérate. Espérate, vienen con alguien agarrado por el... Es el hacker, es el hacker. Míralo aquí. Viene con mi hermano agarrado por el cuello. Pero ese tipo se está volviendo loco. ¿Y cómo él viene así caminando? Cualquiera le da un tiro. No, no, no. Espérate, que él anda con más gente al más. Y él tiene a mi hermano. Si tú le das un tiro y falla y le da a mi hermano, se complica. Espérate, espérate. Él viene con más gente. Que no se nos acerquen. Que se mantengan de esa línea para atrás. Pero qué tentación, loco. Yo te entiendo. Me dan ganas de darle un solo pepazo. El problema es que si uno falla y le da a mi hermano, se complicó. O si le damos a él, la gente que viene atrás de él, pueden darle a mi hermano. Tienes razón, tienes razón. No podemos hacer eso. Sí, sí. Vamos a esperar a lo que él llegue para ver qué es lo que ellos quieren. Son cuatro personas y están vestiguales. No sabemos cuál de ellos es él. Es que inteligente, pero tranquilo. Déjame yo atabaje el alma. Porque veo que ellos vienen como en paz. Ustedes vienen como en tranquilidad. Y no me pasen de ahí. Y el que pasó de ahí, le doy un tiro. Ahí. Ahí. No se muevan. Broder, pero cálmate. Si tú me hubieras dado con esa arma. Te quedaste dado, manín. Porque ¿quién te manda a venir con un grupo de gente al más? Y apégateme así por así. Broder, mejor cálmate. Y vamos a negociar. Pero ahí. Ahí está bien, ya ahí. No tienes que pegarte más de ahí. Por lo que veo, mi hermano está en salud. Está bien y eso me agrada. Yo lo que quiero es saber cómo tú lo agarraste. Así mismo, como tú conseguiste la ubicación de mi abuelo, hackeándome los mensajes. O es que yo logré dar con tu hermano. Oh, ahora entiendo. Lo que yo me pregunto es cuál es el objetivo de tú citarme aquí. Y de que venga bien armado. Y de que tú traigas a mi hermano agarrado por el cuello. Esa es la pregunta mía. Sencillito, broder. Tú me dijiste que tú querías recuperar a tu hermano, ¿verdad? Efectivamente. Yo tengo que pedirte un par de cositas para que eso se haga posible. Pero, ¿qué tú tienes que pedirme a mí, mi brother? Se supone que tú eres hacker. Tienes gente. Tienes dinero. ¿Para qué tú me necesitas? Bueno, tú me debas un dinero. ¿Dónde está mi dinero? Espérate. Te debo no, brodera. Usted se le quitó ese dinero para darle a su abuelo de vuelta por todo lo que usted ha hecho. Y como ahora tú tienes a mi hermano secuestrado, pues yo te puedo devolver a tu abuelo a cambio de mi hermano. Pero el dinero no está. Porque el dinero ya se gastó en esos dos vehículos que tú estás viendo por ahí atrás. Dos Porsche RW. Ah, mira, por eso tú me vas a tener que hacer un favor para que tú y yo tengamos empate. ¿Y de qué favor estamos hablando, broder? ¿Qué yo puedo hacer que tú no puedes? Bueno, yo sigo uno hackeando y atrás de la computadora, pero a nivel del momento tú me has demostrado que tú eres mejor que yo. Mira, yo mejor te voy a poner uno de mis muchachones para que te explique, porque ya yo estoy cansado de hablar. Oye, ¿cómo es la vaina? Tú hasta te cansas de hablar ahora después de que hace tanta maldad y ahora tú no quieres ni hablar porque tú eres el rey de Babilonia. Pues entonces, ven, ven, para que tú le expliques lo que él tiene que hacer. Ey, cuidado con cómo tú tratas a mi hermano. Cuidado con esos jalones que le das por el cuello. Cuidado. Es lo que necesita que tú vayas y elimines un grupo de personas por él. ¿Cómo que vaya y elimine un grupo de personas por él y desde cuándo yo trabajo para ti, Jaquelsito? No, la cuestión no es que cuando tú trabajas para él, es que él tiene a tu hermano. Pero así mismo como él tiene a mi hermano, yo tengo a su abuelo y al contrario de como él tiene a mi hermano aquí, que yo podría hacer lo que sea para recatarlo, él ni siquiera tiene idea de dónde está su abuelo y si a mí me pasa algo, nadie lo va a poder ir a recatar porque él está encerrado en un lugar que nada más yo lo puedo sacar. Así que traten de manejarse bien con lo que ustedes hacen porque si a nosotros no nos sucede algo, su abuelo se va a morir de hambre. Ahí trancado. Pues mira, déjame explicarte a lo que nosotros estábamos hablando. El abuelo de él prácticamente tiene una enfermedad terminal y le quedan solamente 60 días de vida diagnosticados por un doctor. Oh, tú ves, ese dato no lo tenía. Me impacta un poco porque al abuelo de él ataprecio yo le cogí, le cogí un poco de cariño. Pero ¿qué tiene eso que ves con el tema de que como quiera yo tengo a su abuelo? Ah, no, sencillito. Tú estás negociando a una persona que solamente le quedan 60 días de vida a una persona joven que tiene toda su vida por delante. Ponte a pensar. ¿Cuál vale más? Bueno, brother, en parte. Tú tienes la razón, pero en otra no. Porque si al abuelo de él le quedan 60 días de vida, cada día cuenta más porque a ti se te está agotando el tiempo para pasarlo con él. Así que tu abuelo vale más incluso que él. Por eso mismo, brother, cada día que tú me quites con mi abuelo te lo voy a cobrar caro. ¿Y quién será tú, brother, para estar cobrando y que cada día que yo te quite con tu abuelo me lo va a cobrar caro? Mejor trata tú de entregarme a mi hermano. Caballero, su hermano se le va a entregar. Tome esto como un favor. Usted lo cumple y su hermano se le va a entregar y usted no entrega a otro abuelo. De lo contrario, ni usted recupera a su hermano ni nosotros recuperamos al abuelo. Estamos dispuestos a lo que sea. No, pues, espere, dame un segundito. Déjeme yo hablar con mi colega. Venga, echa pa' caro un sobe. Vamos a cuadrar algo, pero yo no entiendo a esta gente, brother. De repente ya aparecen pidiéndonos a nosotros, dándonos orden, prácticamente pidiéndonos que trabajemos para ellos. No, bro, yo estoy entendiendo, pero lo que pasa es que aunque ellos tengan a tu hermano y nosotros tengamos a su abuelo, ya nosotros le quitamos un dinero, nosotros no estamos en parte. Ellos quieren que le hagamos un favor, así ellos se ponen en parte con el dinero y ahí nos devuelven a tu hermano, nosotros a su abuelo y todito nos vamos en paz. En paz, pero después de que sea que esta negociación que yo tenga a mi hermano es que se va a armar la guerra más grande. Sí, pero eso va a ser después. El punto ahora es saca a tu hermano de ahí. Vamos a ir donde ellos que nos expliquen bien la situación y ahí procedemos con lo otro. Pues vamos, vamos, vamos a darle, vamos a escuchar cuál es el favor que ellos quieren. Tienes razón, el ruso es bien inteligente. Caballero, dígame cuál es el favor que ustedes necesitan entonces y no me hagan mareo ni preámbulo, dígamelo directamente. Eh, pues le comento, a nosotros no hicieron un daño, bueno, específicamente a él. Hay una persona que en la casa de la infancia donde se crió con su abuelo pusieron una planta industrial y los residuos que le dieron la enfermedad terminal que tiene su abuelo. Y por ahí sigue esa gente libre sin justicia porque se le demandó y como esa gente tiene dinero, pues la autoridad no hicieron nada. El favor que él quiere es que tú vayas a esa casa que está llena de seguridad porque esa gente tiene dinero y lo elimina todo. Y si esa misión sale bien, nosotros te devolvemos a tu hermano con la condición de que tú no devuelvas a la abuela. Bueno, caballero, muy conmovedora su historia. Si le soy sincero, me tocó el corazón, pero en verdad, en verdad, eso es un problema de él, de su abuelo y de la gente que pusieron la planta. Yo no tengo que ver con eso. Pero como el objetivo es negociar y buscarle un bajadero al asunto, yo entiendo que eso es algo que lo pueda hacer hasta con los ojos cerrados. Soy una persona que tengo demasiada experiencia detrás del gatillo y si hay alguien que se lo merece de verdad, como usted me está diciendo, que pusieron una planta que ocasionó enfermedades, yo no tengo ningún problema en ir allá con este armamento y darle la justicia que se merecen. Eso es si es cierto lo que usted me está comentando, porque si esas personas son inocentes, no hay forma de que yo lo haga. Caballero, nosotros no le vamos a pedir que le haga algo a alguien así, porque sí. Si usted quiere, usted podría comprobar usted mismo para que usted vea qué verdad lo que le estamos diciendo. No, pues no hay problema. Yo lo voy a hacer más que por ti, por tu abuelo, oíste, porque él tiene varios días ya secuestrado en mi mano y me ha caído demasiado bien. Y si en verdad alguien le ocasionó una enfermedad, ese pobre infeliz y yo puedo hacer justicia, lo voy a hacer, para que no crean que lo estoy haciendo por ustedes. Envíame la ubicación al teléfono. Voy a hacer la misión y desde que esa misión se complete, nos juntamos. Tú me das a mi hermano y yo te doy a tu abuelo. Vámonos, Ruso, vámonos de aquí. Ni siquiera el tiempo vamos a perder. Dios mío, como esa gente viene de la nada y ya querés dando órdenes. Yo lo estoy cumpliendo, bro, porque quiero tener a mi hermano en un lugar seguro, pero después de que él tenga un lugar seguro, tú sabes lo que viene, ¿verdad? Tranquilo, que terminé esto y vamos nomás, queda corto. Y el tiempo de ese hacker está contado. Tú lo dices, Ruso, y no lo sabes. A ese hacker se le está acabando el tiempo. Vamos a hacer la misióncita esa para recuperar a mi hermano y darle lo que él se merece, de verdad. Ruso, dale con mucho cuidado por aquí porque esto es una zona de millonarios. Cada casa de esta de por aquí tiene seguridad y estamos llegando a la que nos mandan. Y anden con cuidado ellos que yo ando con una arma de 200 balas, un chaleco y un casco preparado. Ah, pero es que tú eres un decidido. Oye, ¿cómo es que anda el Ruso? No, eso me gusta, en verdad, eso es positivo. El que anda sin miedo, las cosas le salen bien. Bueno, en algunas ocasiones eso no aplica para todo. Estamos llegando. Ven, ven, es la casa del fondo a la derecha según el GPS. Y, sí, sí, esa casa de aquí de al frente. Espérate que estoy un poquito confundido. Hay dos mansiones. Tiene que ser o la del fondo o la de aquí. No, 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 no. Brother, es la casa de la derecha. Acabo de ver un seguridad montado en el techo. Otro seguridad tras, justo, como me dijo el hacker. Sí, 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 yo lo sé. No podemos entrar en los carros. Da la vuelta como que vamos para la otra casa. Nos desmontamos y entramos a pie. Tú tienes razón. Hay que desmontarnos por este lado como que vamos para otra casa. Mira, párate aquí que este es un parqueo público. Nos desmontamos y vamos a pie para allá. Vámonos, que Dios nos acompañe. Que Dios nos acompañe pero que lo acompañe a ellos también porque ellos están más feos que nosotros, bro. Recuerda que tenemos chaleco blindado y caco blindado y alma que tira 200 balas de un fundazo. Bueno, esa gente tan fea. Yo te dije a ti, Rambo no va a quedar cojo. ¿Y quién es Rambo? Yo no lo conozco, ven, que yo te voy a enseñar lo que se llama una gente rabia de verdad. Que tú veas de cocota lo de una vez sin miedo porque fue a guerrilla que vinimos. Ok, estamos escondidos. Aquí ellos no lo ven. Pero yo si lo veo, veo uno. Está tirando por radio. Creo que no lo vieron. Ok, vamos por la entrada principal. Vamos a entrar como que esta casa es de nosotros. Ven, 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 ven. Tancá la puerta. Tiene candado, brother. Esa que usted ve cerrada, pero esta está abierta. Vamos para adentro. Casi yo vi que se movió. Ah, pues vamos para adentro. Entonces, sí, está abierta, está abierta. Ey, espérate, espérate. Mira ese ahí arriba. Vale, vamos a dar la cuenta de tres, uno, dos, tres. Abatido. Se armó, brother. Dale por ese lado que yo me voy por aquí. Corre, mi madre. Se cayó, se cayó. Ten cuidado por ahí que yo me voy por este lado. Ay, Dios mío. El ruso se fue por ahí solo. Ojalá que no lo agarren y no de cocoten. Oye, tú, esos tiros. Estoy escuchando una comparsa de disparos. Ojalá que al ruso no le hayan dado. Ey, por aquí no hay nada. Por aquí está limpio. Nos cubrimos aquí para ver. Ahí sí, se miraron aquí dónde están. Abatimos ese. Ahí. Falta otro. Mira otro allá a lo lejos. Abatimos otro más. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Mira otro aquí donde está. Ok, abatimos otro más. ¿Y cuánto es que faltan? Yo creo que lo abatí a todito. Lo que no sé dónde está el ruso. Ruso, ¿dónde te metiste? No me digas que... Ay, mi madre, tuve que venir corriendo. Me estaban disparando todito aquí. Ah, espérate. Tú viniste por atrás. Fue mi madre. Yo sabía que algo te iba a pasar por ese lado porque escuché demasiado disparo. Era mucho para ti, ¿verdad? Sí, si tú no le llegas por aquí atrás mientras yo estaba de entretenido conmigo. No iban a dar para abajo. Lo importante fue eso, brother. Que nos supimos mover porque de lo contrario. Ay, ay, ay. No iban a dar... Oh, espérate. Aquí hay más gente. Hay más gente. Espérate, espérate. Cuidado. Cuidado. Aquí arriba. Mira uno aquí arriba. Ok. Ey, queda más. Ven, ven, ven. Vamos a limpiar el segundo nivel porque nada más limpiamos el primero y ahorita no llegan de espalda porque está hablando de parate. Espérate, espérate, espérate. Déjame ver si hay más gente. Ven, sígueme, sígueme, Ruso. Sígueme. Oh, míralo aquí. Yo creo que este... Oh. Oh, pero mira toda esta gente aquí donde están y creo que este es el señor que andamos buscando. Creo que a usted era el que lo andábamos buscando atrás de la escalera, sí. Dios mío, por esta arma, eh. Ay, Dios mío. Esta arma es otra vuelta. Son 200 balas que cogen. No he recargado ni una sola vez. Y yo, ¿tú crees que yo he recargado, brother? Y le di plomo a toda esa gente. Pero espérate, que aquí abatimos a alguien. Oh, yo creo que este es el señor, el empresario, el que puso la planta. Ese mismo es el único que parece un empresario aquí. Elema, déjame tirarle una foto para enseñársela al hacker para que él sepa que hicimos el trabajo. Y si viene con una excusa y no nos entrega a tu hermano, no es problema lo que le vamos a dar. Para que tengo una idea. Ya completamos el trabajo. Vámonos de aquí, bro. Delante que llegue la policía. Vámonos, vámonos, vámonos. Que ya cumplimos con todo lo que él nos pidió. Y mire, estos tigres tenían hasta bazookas en la espalda, brother. Ay, mi madre. Dios nos acompañó a nosotros porque si esa gente nos agarraban a los dos por el mismo lado, tú supiste lo que nos iba a pasar, ¿verdad? Ni mencione eso, brother. Vámonos de aquí, ven, baja. Vámonos de aquí, rápido. Ay, mi madre, qué problema. Me voy a tirar para la piscina porque quiero salir de aquí, rápido. Ven, 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 ven. Ay, ay, ay. No importa la manera, Ruso. El objetivo es salir de aquí. Vámonos, corre, ven, ven, ven. Corre, 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 mi madre. Ya salimos, ya salimos. Eso es lo importante. Ya nos fuimos, estamos libres. Vamos para los carros. Ay, mira otro aquí, mira otro aquí. Saque el arma. Saque el arma. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo le fallé como 50 balas de los nervios, brother. Casi no dan para abajo. Corre, corre, dale para el carro. Misión completada, brother, pero por un poquito. Casi no cuesta la vida. Tú te imaginas que ese hacker no salte con una loquera ahora. Deja a los del estante con una loquera para que tú veas lo que le va a pasar. Además, llámalo, llámalo de una vez. Ven, ven, ven. Vamos a esconderlo por aquí abajo para llamarlo porque la policía segurito que tiene que estar de camino para allá, para esa casa. Vamos parando aquí y desde aquí lo llamamos. Ay. Dios, por favor, dame paciencia porque si me das fuerza, lo mato. Tranquilo, que yo ando con una llave aquí. Yo te le monto la puerta. Pues ve montándome la puerta en lo que yo lo voy llamando. Jaquelcito, nada más tengo para decirte que esa misión que tú me pusiste casi no cuesta la vida a mí y al ruso. La misión está completa. Ayer el ruso te mandó una foto. Confirma si esa fue la persona que tú me mandaste eliminar. Efectivamente. Ese mismo fue el causante de la enfermedad que tiene mi abuelo. Ok, pues ya que tú lo confirmas, entonces el trabajo está completado. La misión que tú me pusiste está ready. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Sencillito, bro. Tú cumpliste tu parte del trato. Vemos en 20 minutos frente a tu casa para yo entregarte a tu hermano. ¿Que nos vemos en 20 minutos frente a mi casa? Ok, está bien, no hay problema. Yo te puedo entregar a tu abuelo ahí mismo. Pues nos vemos ahí en 20 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Tranquilo, que yo soy puntual. Fácilmente. Llego hasta más rápido que tú a tu casa. Así que dale rápido. Está bien, brother. Nos vemos ahí, no hay problema. Espero que tú no saltes con nada extraño esta vez. Y ahí le colgué. Vámonos, brother, que el hacker no esté esperando. ¡Ojo, ojo! Por desmontarte la puerta. Sacamos el viejo y nos preparamos para recibir a esa gente. Cualquier cosa extraña que pase, le respondemos con bala. Así mismo como le hicimos a la gente que ellos no enviaron a eliminar. Que traten de no equivocarse. ¿Por qué con esta misma que le vamos a dar? Vamos a buscar el viejo rápido porque estoy loco de que me devuelvan a mi hermano. Ya que ustedes saben lo que va a suceder después. Inmediatamente, mi hermano, usted de este lado. No hay ningún motivo que me frene para de cocote a esa gente. El hacker tiene mucho tiempo dando agua a bebé. Eso tiene que terminarse rápido. Eso tiene que terminarse de una vez porque ese hombre no ha complicado la vida demasiado y se salvó que logró secuestrar a mi hermano. Pero ya ese juego se le va a acabar. Vamos a sacar el viejo para acabar con esto. Rápido, viejo. Mi hermano. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Cómo que mi hermano? ¿Qué es mi hermano qué? Oh, ¿y ese maletín? Oh, pero ese es que yo me llevo y por allá yo no me voy. ¿Cómo que es el que usted se lleva? ¿Y quién le dio permiso para coger dinero de ahí? No, pero usted no me ha dado permiso. Pero tú ahora como mi nieto ya. No, 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 es verdad. Usted tiene razón. Ya usted viene siendo casi mi abuelo y me dieron una información por ahí que yo no sabía. Y es que usted tiene una enfermedad terminal. Eso es verdad. ¿Cómo que usted lleve de eso? Eso es el doctor que dice, pero yo me siento joven. Al final eso es lo que vale. Lo que diga el doctor le disparate. Como usted se sienta es lo importante. Así que nada, bien. Llévese ese maletíncito que eso no es nada. Venga, vámonos. Vamos para afuera y usted se va de aquí. Ay, Dios mío. Pero este hombre sí es bueno. Si fuera mi nieto, me lo quita. Claro, su nieto le quita el dinero de una vez porque es un miserable de verdad. Y prepárese que él viene para acá y a usted lo vamos a entregar. Se va de nuevo para su rancho. Bueno, mi nieto tiene razón. Esa es mejor que hay campo. Con ese dinero me voy a comprar una casa como esta. Con ese dinero usted se va a comprar una casa como esta. Usted me avisa que yo se la vendo. Vamos para afuera que su nieto tiene que estar casi llegando. Ya yo le dije que venga. Ok, sí, ahí vienen, ahí vienen. Y estos dos vehículos. Ah, pero verdad que él andaba con un grupo de gente al mar. Viejo, quédese ahí detrás de mí. No de un paso a menos que yo le indique que hasta que su nieto no compruebe que no va a ser nada extraño y usted no se va. ¿Dónde está mi hermano que no lo veo? Ok, se aprió uno, dos. Son demasiado, brother. Tres. Ok, ahí está mi hermano, ahí está mi hermano. Cuidado si le hacen algo. Cuidado con lo que hacen. Cuidado con lo que hacen. Camina para acá, brother. Ven, ven, ven. Acércate para acá. Ok, dale para acá, dale para acá. Dale para acá. Viejo, dele. Cruce para aquel lado, viejo. Cruce para aquel lado. Váyase, váyase. Ven, bro. Dale para acá, ven. Cuidado. El que haga un movimiento extraño se complica. El viejo es lo que lleve dinero en el maletín por si acaso. Guau, mira, cumpliste tu palabra. Me acabas de sorprender. Pero yo quiero que tú sepas que esto no acaba aquí. Tú y yo no vemos por ahí por la calle. Eso me toca decírtelo a ti. Nosotros no vemos por ahí, brother. Te salva porque el viejo está aquí. Porque si se alma un tiroteo, tanto el viejo como mi hermano van a salir afectados. Y ninguno de ellos tienen que ver con nuestro problema. Pero yo te recomiendo que lo pongas en un lugar seguro y que te prepares para lo que viene. Porque el armamento más pesado que cita lo voy a comprar yo para eliminarte. Anti-hackeo, anti-señales, bloqueadores de frecuencia, de todo. Lo que haga falta para combatirte, créeme, que lo voy a estirir. Pero y con que tú eres un miserable, bro. Tú con el dinero que yo te he dicho, tú lo que hiciste fue que compraste todos los carros. Corrección, no fueron dos carros. Fueron tres. Y eso no son cualquier carro. Son tres Porsche RWB. Y uno de ellos era de Spike, el hacker al que tú le quitaste la vida. Y si tú crees que yo no tengo presupuesto, revisa el maletín que lleva el viejo y dile que te diga lo que hay en uno de mis cuarticos. ¿Cuántos millones aproximadamente él pudo contar? Mijo, ese hombre tiene más dinero de lo que tú has visto en tu vida. Oh, pero usted tiene mucha información, papá. Pero no se preocupe, que usted me lo va a contar más adelante. Así mismo, brother. Dile que te cuente esto para que tú más o menos sepas quién es que te va a enfrentar, porque el tiempo se te está acabando. Y dicen por ahí que guerra avisada no mata soldados, pero contigo eso no aplica, porque lo que se viene es más grande de lo que tú te imaginas. Gente, cuando me di cuenta que a quien tenía el hacker era mi hermano, me sorprendí muchísimo. Aunque muchos de ustedes me lo dijeron en los comentarios del video anterior y no le hice caso. Tengo que aprender a llevarme un poquito más de lo que me dicen, pero lo importante es que logramos recatarlo y que ahora el hacker no tiene nada a su favor. Voy a disponer de un presupuesto de 20 millones de dólares para comprar lo que sea necesario y lo que haga falta para eliminar ese hacker que ya no tiene cansado. Así que déjame en los comentarios qué tú comprarías con esa cantidad de dinero para hacerle la contra al hacker. La idea que más me convence en los comentarios la voy a ejecutar en el directo donde voy a eliminar el hacker. Sí, un directo por aquí por mi canal de YouTube. Así que sígueme en Instagram donde voy a avisar la fecha específica. Ya que tienen esa información, no olviden dejar su idea que es muy importante y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún contenido. Y ahora sí puedo decirles que nos vemos en el próximo video o directo. ¡Chua! ¡Acuétate! ¡Acuétate!